Con respecto al tema sobre lo que es la contratación del personal por medio de los fondos BID, las autoridades del hospital, autoridades de Secretaría de Salud, asimismo el Grupo de Apoyo del Tórax y autoridades del BID han estado en reuniones continuas durante estos días para poder evaluar lo que es la contratación de las 70 personas que en su momento pensamos se debería afectado por la entrega de los fondos que equivalen a 50 millones. Recordemos que el convenio va a estar firmado en su momento por 50 millones, en los cuales el trato inicial había sido 70, sin embargo sigue vigente, ya que debido a que todo lo que fue el caso, la pandemia COVID-19, tuvo un pequeño deceso en lo que fue el mes de agosto en el cual empezó a descender la ocupación hospitalaria. Para este momento se venía analizando todo lo que eran los costos, las inversiones de lo que se había programado con lo que son las compras de fondos BID. En este caso, al ver el deceso de ocupación hospitalaria que teníamos y la curva que estaba en ese momento, se tomaron diferentes tipos de abordajes para poder definir en ese momento cómo se haría con el personal, debido a que se tenía pensado que podría finalizar el 30 de septiembre, o sea el día de hoy. Sin embargo, las autoridades han venido evaluando todos estos días el incremento de ocupación hospitalaria que se está teniendo de manera gradual y se ha reportado en los diferentes medios de comunicación. En este caso, lo que se hará es ampliarles al personal que habíamos mencionado contratado por los fondos BID hasta el 31 de diciembre del 2020, como había sido el contrato inicial. En este momento, lo que vamos a hacer en factores de presupuesto es poder emplear el dinero de las compras BID que se iban a implementar en estos momentos para poder dar pago efectivo al personal que fue contratado, ya que conocemos de que han estado en primera línea, personal de apoyo también que ha estado brindando sus servicios en este momento, y pues en este caso es una buena noticia, ya que la población va a seguir recibiendo ese servicio de salud, que es la intención siempre de nuestro hospital brindarle a toda la población que nos visita, en este caso las personas que están con problemas de COVID-19. Sin embargo, tenemos claro en este momento de que el proceso de desembolso se daría en los próximos días al grupo de apoyo que va a ser el grupo que va a estar ejecutando los fondos de lo que es los fondos BID asignados para lo que es la pandemia COVID-19 en el Tórax. En este caso tenemos excelentes referencias del grupo de apoyo, ya que ellos han sido, como dice la palabra, un apoyo fundamental para lo que es nuestro instituto en la ejecución de diferentes proyectos que han dado excelentes resultados como construcción de salas en lo que es el hospital del Tórax, ampliación y equipamiento de igual forma. Ellos han sido un pilar fundamental para nuestro hospital. En este caso los fondos serían desembolsados hacia ellas como grupo de apoyo para que ellas puedan empezar a ejecutar los pagos, los salarios y todo lo relacionado con las compras del presupuesto BID asignado al Tórax.